A continuación y sin ningún retraso, vamos a dar inicio, ya vi que todos están almorzando muy contentos, pues entonces no hay ninguna manera de retrasar esto y vamos a seguir con el bloque de TAVI, cuando la tecnología cambió dramáticamente la práctica de la cardiología. Durante la última década el TAVI ha evolucionado hasta convertirse en un procedimiento seguro y eficaz, con resultados predecibles y reproducibles. Como consecuencia, la tecnología de TAVI se utiliza cada vez más para tratar a pacientes con un perfil de menor riesgo y el volumen de TAVI ahora supera el volumen de reemplazo valorar aórtico quirúrgico aislado en muchos países o en algunos países. No, no, dámelo por escrito. Entonces no sé quiénes están conectados, Eliodoro, no sé si quieren, si quieren dar las gracias a las empresas que están. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú? Hola, mamón. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, como ya anunció el doctor Torres, el bloque de TAVI, el almuerzo conferencia es cortesía, patrocinado por Ascula Absur y Mayer. De manera que gracias a estas dos empresas por patrocinar este almuerzo conferencia. ¿Están conectados los doctores Mendiz? Ah, no, están conectados todos. Ah, bueno. Otro Dream Team. Bueno, estamos conectados con el doctor Oscar Mendiz desde Buenos Aires, aunque puede ser que esté en Serbia, no sé dónde está exactamente porque siempre está viajando, pero donde esté está conectado como argentino. No tiene la camisa puesta porque por respeto pues a la audiencia no paullarnos con el último campeonato de fútbol. El doctor Mendiz no necesita presentación. Está muy contento porque en Argentina están sucediendo cambios que todos esperamos desde Venezuela que sean muy fructíferos para todo ese país, que los acompañe siempre las bendiciones. El doctor Jorge Chavarría, que es otro súper experto con cara de niño. Yo creo que tiene más edad, pero tiene esa cara de niño. Hizo toda su formación en McMaster y es un muchacho brillante tanto en el manejo de la patología estructural como en el manejo de la patología intracoronaria y vive y hace su práctica actualmente en Costa Rica. El barbudo es un médico venezolano de origen armenio. Tiene un bonito apellido. Su papá trabaja en el centro médico de Caracas, que hay mucha gente del centro médico. Es el hijo del doctor Postalian y es un súper experto que trabaja en América, en el Texas Heart Institute y tiene una gran experticia en estructural. Así que bienvenido. Y finalmente el doctor Maurice, maestro de maestros, uno de los iniciadores de los TAVI, probablemente al nivel del doctor Cribier, pues está este señor de Asturias, donde trabaja en un hospital hermosísimo, en una columna donde la comida se sirve con robots, o sea que tienen tecnología absolutamente de punta, desde la atención del paciente hasta la sala de hemodinamia, el doctor César Maurice. Así que bienvenidos todos. Vamos a tratar de hacer una discusión lo más fructífera posible. Le quería preguntar en todas maneras a Oscar si a propósito de la muerte reciente del doctor Cribier, ¿qué te quedaste tú con la actitud, con qué te quedaste a propósito de la actitud del doctor Cribier para la innovación, para avanzar y cómo crees tú que la TAVI cambió no solo el manejo de la estenosis aórtica, sino el manejo de la cardiología en general? Porque creo que nos movió mucho más rápido a avanzar. Bueno, primero muchas gracias José Miguel por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes, aunque sea virtual esta vez, y espero que en el futuro podamos volver a aquellos cursos presenciales donde todos compartíamos ahí. Con seguridad. Es cierto que estamos agrandados por haber sido campeón del mundo y no me pongo la camiseta porque es muy parecida a la Racing Club que nos ganó el domingo independiente, entonces por eso no me la puse. Perdón por la discusión y ahora sí me gustaría, qué sé yo, la verdad me parece que hablar del doctor Cribier para mí es un poco dificultoso, me parece una persona que ha producido una revolución en el campo de la medicina cardiovascular tan grande como las que produjeron en su momento el doctor Favaloro, el doctor Palmás, el doctor Parodi, esos cambios dramáticos que llevan a que la práctica cambie para siempre. Cribier ha sido a lo largo de su historia un innovador, desde la valvuloplastia con balón, los comisorótomos para la valvuloplastia mitral y luego la revolución ya hace más de 20 años con el TAVI, me parece que cambiaron la práctica a la medicina. Bueno, lamentablemente los premios Nobel siempre en general se dan a investigadores básicos, por eso quizás ni Favaloro, ni Palmás, ni el doctor Cribier lo recibieron y quizás nunca se los den en retrospectiva, pero cuando uno piensa en los millones de vidas que se salvaron y que se van a seguir salvando con lo que ellos han contribuido a la medicina, me parece que quizás debiera ser así. Por otro lado, querría dejar un aspecto humano, esas cosas que, digamos, como chico humilde que he sido en mi niñez y que tuve la oportunidad de aprender medicina y luego, la verdad que si tuviera que decir qué logros más grande tengo es el de tener grandes amigos como todos ustedes, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo y tuve la oportunidad y me queda esa satisfacción de haber tenido, compartido dos viajes con el doctor Cribier en los últimos dos años a Eslovenia, donde él participó de un curso que es un curso pequeño, donde uno tiene la oportunidad de familiarizar un poco más con speakers de la talla del doctor Cribier y me quedo con su amabilidad, con su gentileza, con su simplicidad y con su falta de ego que me pareció que es lo que tienen los grandes en la medicina. Pero quizás César, que está un poco más cerca regionalmente, pueda aportar algo para homenajear a uno de los grandes en la medicina de nuestro tiempo. Muchas gracias. También sumarme al agradecimiento enorme por participar en esta reunión, que ya es un, bueno, no un clásico, pero casi para mí. Es un honor estar aquí presente. Muchas gracias. Sí, yo destacaría del profesor Alain Cribier. Yo estuve en contacto con él cuando hacía los cursos en Rulán con la valvuloplastia aórtica, cuando él pensó que la valvuloplastia que también iba en la mitral podía reproducirse en la aórtica. Eran unos cursos y verle con esa característica humana que acaba de decirnos Oscar, pues es probablemente lo que más se destaque. Él tiene un artículo donde cuenta cómo fue el desarrollo de la válvula aórtica percutánea y se ve cómo es un hombre de, como todas las cosas revolucionarias y novedosas. Le costó un trabajo enorme que alguien le hiciera caso. Andó con su válvula por ahí picando puertas y nadie le decía ni caso. Nadie creyó en él, pero a base de insistir y de insistir consiguió lo que hoy todos consideramos y solo cito las palabras de Brownwald, que esto es una revolución no en cardiología intervencionista, sino en cardiología. Ha sido un cambio de la importancia que ya se ha citado. Así es. Así es. Increíble. Recuerdo cuando presentó el caso en el contexto del PCR del 2002, fue un caso que no fue por vía retrógrado arterial, sino que fue transvenoso y transeptal. O sea, un hombre con una habilidad extraordinaria y con una convicción definitiva. Un paciente en muy malas condiciones, sin acceso periférico, cruzó, colocó la válvula y el paciente evolucionó dramáticamente bien. Así que sí, la verdad que la medicina cambió con esta técnica de la que vamos a discutir todos hoy. Doctor Filizola, le doy la palabra y a su compañera de escenario para... Aprovechando para continuar, bueno, muchas gracias al comité y bueno, muchas gracias a los expertos. Es un honor compartir el espacio con ustedes. Y bueno, vamos a, si les parece, vamos a comenzar con una revisión de, primero, de algunos aspectos, algunos puntos que nos van a ayudar a desarrollar los temas que vamos a ver a continuación. En el TAVI, como se había mencionado, pues es probablemente el procedimiento en intervencionismo más importante de las últimas décadas. Y ya estamos cerca de unos 300.000 válvulas implantadas. Pero hay unos puntos que siguen siendo áreas grises y áreas de discusión. Entonces, uno de los primeros puntos de discusión que quisiéramos escuchar sus opiniones es aquellos escenarios en donde tenemos anillos donde se pueden utilizar válvulas de tamaño intermedio y anillos en donde se sale un poco de la indicación. Más o menos el 50% de los casos omitidos es por un anillo extra grande. Áreas más de 680 milímetros cuadrados o perímetro mayor de 94. Entonces, en esos escenarios, ¿qué experiencia tienen ustedes? Hacemos referencia a un registro publicado por el doctor Patrick Sirius y fue coautor el doctor Ignacio Amat, en donde más de 1.100 y tantos pacientes, cerca del 42% de esos casos utilizaron estas dimensiones intermedio. Bueno, ¿qué opinión nos dan ustedes en su rutina, en la práctica? ¿Qué tan frecuente es para ustedes el uso de estos tamaños intermedios? Disculpen que no presenté. El doctor Vicente Finisola y la doctora Robaina son dos. La doctora Robaina es la actual presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista. Disculpen doctora, que no lo presenté antes. Le damos la palabra a César, que es nuestro profesor. Así que siempre respetamos la jerarquía. La jerarquía. Es general primero, es general primero. Exactamente. Eso me suena viejo. No, no. Solo un respeto y agradecimiento, César. No. Muchas gracias. Bien. Hemos agrandado el número, el porcentaje de pacientes que podemos tratar de forma percutánea. Esto, así como por ejemplo con la autoexpandible, pues no hay forma de tratar pacientes que superen su instrucción de uso. Con las balón expandibles estamos viendo y han aparecido una serie de artículos con la Sapien que viendo que es posible llevarlas más allá de lo que teóricamente está indicado y nos permite tratar esas arterias grandes. Y luego la aparición de la última, de la MyBalve, que ya viene directamente de la fabricación para tamaños grandes, creo que realmente ha ampliado y muy poquitas ya tamaños de estenosis aórtica. Claro, no hablemos de insuficiencia, que luego la trataremos si es necesario, pero sí que ha aumentado el porcentaje de pacientes que es posible tratar de forma percutánea. Yo lo de los valores intermedios soy escéptico. Soy escéptico porque creo que el ojo humano, incluso el escáner, le cuesta diferenciar valores intermedios, como por ejemplo propone la compañía MyBalve, que creo que eso se refería a la pregunta. O sea que tamaños grandes, perfecto, vamos ampliando. Tamaños intermedios para la utilización, como los estens de 3,5, 3,75, 3,4, 4,25. Soy escéptico. Bueno, yo coincido en parte con lo que César dice. Creo que las válvulas grandes, como MyBalve 32, nos permite tratar anatomías un poco más complejas. Me refiero a tamaño. Y también que agregando un número de CC extras, pero un número generoso, a la 29 hemos hecho casos ahí en los 700 de perímetro. Es decir, que podemos estirar un poco la indicación con Sapien, pero como bien dice César, no se puede hacer eso con las autoexpandibles. Pero sí coincido plenamente en que el número de casos que va por fuera, digamos, de ese tamaño superior a lo que teníamos hasta ahora y la necesidad de uso de intermedios podría ser, pero al menos yo diría que no llega a ese 40% ni por cerca, por lo menos en la práctica de la Argentina. Ahora, el número intermedio yo creo que lo único que hace es facilitarnos ver una tabla y encontrar en qué válvula sin tener que andar haciendo cuentas de cuántos y si más le ponemos a las otras. O sea, me parece que es una simplificación de cuentas, pero no sé si produce un gran beneficio desde el punto de vista clínico. Y por estar con nosotros, planteando un poco el tema de los tamaños intermedios, doctores, en el caso de evitar el oversizing en estos pacientes y de la ruptura anular en pacientes que tienen calcio hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pudiera ser una de las indicaciones de los tamaños intermedios y también evitar un poco en aquellos pacientes para la implantación o la post-dilatación de estas válvulas posterior al implante, sobre todo aquellas válvulas que están en el límite o en ese limbo entre un tamaño y otro valvular, pareciera, no sé qué piensan sobre eso. Yo creo que, de vuelta, insisto en algo, y ahí te doy la palabra, perdóname por haber interrumpido. El calcio en el tracto de salida sigue siendo un problema independientemente de que sea una media intermedia o uses una válvula de menor diámetro de sapien y te agregues uno, dos o tres centímetros que necesites para llegar al oversizing ideal. Yo creo que no estoy tan seguro que solucionemos esa limitación o ese problema. Y te cedo, perdón, Jorge, que te interrumpí. No, no, adelante. Yo creo que una cosa que he encontrado útil es sentarse uno mismo antes del caso, hacer el trimencio y ver el ánulo bien, el tamaño bien y tomar decisiones específicas en cada paciente cuando tienes esos casos intermedios. Pero en realidad, muy pocas veces creo que genera un impacto clínico cuando estamos como splitting hairs entre uno y el otro. Solamente el resultado va a ser positivo en algún caso. Y en large, en anillos grandes, antes le prestamos mucha más atención y ahora hay case reports de válvulas 29 expandidas a más de 900, a más de 1,000 en Bicu, que usualmente se puede obtener un resultado exitoso. Un paciente en que surgió no es una buena idea. Así que ya no le prestamos tanta, ya no es una pregunta que tenemos como siempre en nuestro ser, creo que estamos un poquito más relajados con respecto. Una de las desventajas o probablemente que se comentaba antes que las válvulas quirúrgicas tenían cierta ventaja con las endovasculares es que el intervalo entre las quirúrgicas es de 2 milímetros y las endovasculares es de 3. Y eso es lo que planteaba que podía ser una de las soluciones de estas mediciones intermedias. Pero ciertamente, como dice el doctor, y ahora se baja a 1.5, y ciertamente, como dice el doctor, qué tanto el hacer un estén con medida intermedia es diferente a expandir diferente, tener una diferencia en la expansión del balón. Entonces, probablemente a futuro va a ser interesante evaluar qué tanta diferencia en complicaciones, en el performance a largo plazo de la válvula, en lig para valvular, va a haber entre esas medidas intermedias y sencillamente una expansión de intermedia balón. A mí me llamó la atención mucho una conferencia del profesor de Jorge, con una experiencia en un año de 500 Tave allá en Canadá, y prácticamente pudieron resolver con balón expandible todos los escenarios de Tave sin grandes dificultades. Lo que cambiaba mucho era la planificación, como dijo Alexander. Y entonces, no sé si Jorge quiere comentar de la experiencia en McMaster, que tienen grandes volúmenes con balón expandible, que es quizás lo que están temiendo que se rompan los anillos, etcétera, etcétera. Sí, bueno, gracias por la invitación y, José María, definitivamente la próxima vez tenemos que estar en persona por allá. Es un honor para mí, obviamente, con grandes profesores a que estoy compartiendo hoy. Sin duda, yo creo que el tema este del calzo, como dice el doctor Mendiz, claramente, y si lo trasladamos también a la parte coronaria respecto a estos tamaños intermedios, la clave está en tener una buena planeación, un buen TAC, una buena imagen, te permite realmente hacer estos cálculos que dice el doctor Mendiz y, por el momento, con las válvulas que tenemos disponibles en términos de tamaños intermedios, pues en la práctica clínica no tenemos una dificultad para tratarlo siempre y cuando, en el grupo, por ejemplo, en específico de calcio, no hagamos un oversizing, que es el que realmente es el predictor de que vayamos a romper alguna de las estructuras, ¿verdad? Nosotros, pues allá sí hicimos este registro donde consecutivamente lo que hacíamos era una planeación basado en la presencia o no de calcio a nivel del anillo y, pues, buscábamos que el oversizing no fuera más del 5%. Entonces, más que agregar o disminuir, es basado en ese tamaño del anillo en nuestro planeamiento virtual de no excedernos en ese oversizing, en ese grupo específico de población, sin que pudiéramos ver un aumento en la tasa de fuga para valvular, que al final el oversizing, pues, lo que buscamos es que al inicio más oversizing para no tener fuga, pero si hacemos mucho oversizing podríamos tener la ruptura. Entonces, llegamos a ese interín de entre 0 y 5% para evitar la ruptura del anillo y si no había calcio, sí llegábamos un poquito más entre, cercano al 8 o 9% del oversizing. Pero, como dice el doctor Mendiz, en términos más que todo ahorita yo creo que sería para anatomías muy grandes, ¿verdad? Más de 750, 800 y, pues, también el tipo de morfología, ¿no? Que decía también el doctor Alexander, bicúspides con calcio y probablemente podamos trabajar un poco de anatomías más grandes con las válvulas, válvulas expandibles que tenemos, pero cuando no tengamos calcio, probablemente está de mayor tamaño o en insuficiencias aórticas, tenemos que llegar a ese sizing, ¿verdad? En más de un 20% probablemente si tenga su rol. Un comentario que puede tener cierta relevancia, el procedimiento Tavis está convirtiendo un procedimiento de rutina y straightforward, es decir, baja un paciente está en sala, se baja, no necesita internamiento, puede ingresar el mismo día, puede esto y entonces el hecho de tener que mantener un stock de muchas válvulas con muchos tamaños intermedios, como ocurre, pues puede ser una dificultad logística, es decir, probablemente haya que, como se ha discutido aquí, manejar una misma válvula aumentándole, disminuyéndole el volumen de inyectado. Yo insisto en esa opinión de mi escepticismo. Y por otro lado, nosotros los que fuimos casi un 100% durante 15 años de válvula auto expandible, estamos muy acostumbrados hasta el 30% de oversizing, que no la podemos trasladar en absoluto al válvula expandible que lo sabemos de sobra. Pero somos un poco más tolerantes y sobre todo lo que permite el el volumen expandible es cierto grado de progresividad, ¿verdad? No es one shot, sino que puedes ir creándote con dos centímetros y si estás bien y cómodo y todo esto ir aumentando. Creo que eso ha disminuido de forma dramática la tasa de rotura de anillos, que es una gran complicación. O sea que la planificación con imágenes sigue siendo la piedra angular antes de la llegada al laboratorio y probablemente una buena planificación predice un porcentaje de éxito de más del 90-95% en estos procedimientos. Durante la evaluación con tomografía, ustedes de una vez en su centro utilizan la valoración de las arterias coronarias con la tomografía sin utilizar coronariografía invasiva, sino que utilizan los segmentos proximales y medio de la tomografía con confianza para decidir si van a algún procedimiento coronario previo, durante o posterior al TAVI. Jorge. Sí, bueno, nosotros, y otra de eso a mi práctica clínica en Costa Rica, donde pues aquí tenemos prácticas clínicas muy diferentes, la que había también en Canadá, pero nosotros publicamos en la revista canadiense la experiencia de mi profesor, sobre todo en la evaluación por TAC, que durante la pandemia permitió que el volumen incluso de estos pacientes se pudiera, no se era afectado inicialmente por la necesidad de hacer un internamiento previo para ingresarlos y hacerles el cateterismo. Y prácticamente el 70-75% de los pacientes les hacíamos la angiografía coronaria el mismo día del procedimiento. Obviamente hay que individualizar y hay otras variables clínicas, pero por ejemplo ahorita en Costa Rica es algo que hemos trasladado. Es claro que no es un protocolo coronario porque no podemos agregar nitroglicerina usualmente y usualmente los pacientes no podemos tampoco bajarles la frecuencia a menos de 60, pero con los tomógrafos actuales de 128. Se pueden obtener imágenes bastante precisas y claras de la presencia de enfermedad o pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Para tener enfermedad significativa. La parte clínica siempre es muy importante porque si es un paciente que viene por falla cardíaca, muchas veces aunque tenga enfermedad coronaria ya sabemos que es súper discutible si debemos o no tratarlo antes del procedimiento, ¿verdad? A diferencia del paciente que viene con estenosis abórtica en el contexto de síndrome coronario o angina, donde tal vez el umbral lo bajamos un poquito más para hacer la angiografía diagnóstica, pero esto nos ha ayudado un montón a que los pacientes los podamos tratar más rápidamente y que no estén en una lista de espera a veces de tres meses para hacer un cateterismo diagnóstico. Total. Déjame poner una cuota de pobreza. Perdón. Totalmente de acuerdo. Yo creo que un paciente con estenosis abórtica crítica, lo más importante es la estenosis valvular. Estamos tratando de descartar enfermedad coronaria subtotal de los grandes vasos proximales. Y la mayoría de las setes yo creo que se puede hacer, menos que tengas mucho calcio, entonces tienes dudas. Pero definitivamente es un tema de controversia. Siempre nos tenemos que reunir antes de hacer cualquier caso. Los cirujanos, los cardiólogos, intervencionistas, imaginólogos de diferentes generaciones también. Y siempre hablamos de lo de esto. Yo creo que algunos lo aceptan, algunos no. Todavía estamos en esa evolución. Pero la mayoría de los pacientes en mi centro terminan con angiografía invasiva antes del TAR. ¿La angina es un discriminador para esta decisión o no importa? Si el paciente viene solamente por disnea o por síncope recurrente, no ha tenido angina, o el paciente, por lo contrario, viene por angina recurrente, ¿eso cambia de alguna manera su aproximación? Yo creo que depende. Si la válvula es claramente severa, tratamos de culpar principalmente la válvula, sobre todo si la estenosis coronaria no es crítica. Pero obviamente entra en la decisión individualizada con cada paciente. Supuestamente estenosis órtica también de angina, así que para dificultarlo. Ok. Doctor Moritz, que te levantó la mano, o el doctor Mendiz. No, yo lo que iba a decirte es que coincido en general con lo que se dijo, que me parece que una tomografía puede ser de mucha utilidad para hacer un screening inicial y descartar muchos pacientes que no tengan severa calcificación de los segmentos proximales o que se vea bien por la actografía coronaria. El problema que tenemos en Argentina es que en general eso en tomografía se factura por separado y son como dos procedimientos por separado y los seguros de salud no lo quieren cubrir. Y esa es una de las razones por las cuales muchas veces, diría, la gran mayoría de los pacientes, sobre todo en pacientes muy añosos, como tenemos en nuestra población todavía, porque no hacemos tanto bajo riesgo, tenemos que hacer coronagrafía, aunque por ahí uno no estaría de acuerdo o pensaría que se puede hacer por tomografía. Tema número uno. Tema número dos es que en la mediocridad que tiene Latinoamérica, las tomografías no se hacen siempre donde uno quiere. Y entonces tenemos muchas veces dificultades para conseguir esos estudios, para hacer las mediciones. Es un dolor de cabeza extra. Digo para comentar cosas que hagan a nuestra realidad, si no repetimos cosas que pasan en el primer mundo y que no reflejan lo que nos pasa a nosotros acá en el día a día. Y si el paciente tiene enfermedad coronaria definitiva significativa, ¿cuándo la tratan? ¿Tratan siempre la válvula primero y luego nos ocupamos de la coronaria o hay alguna razón particular para que lo hagas antes del procedimiento o durante o después del procedimiento? Doctor Murillo. Señoras, quería un pequeñísimo comentario sobre el tema, el punto anterior. Un paciente que tiene una astenosis aórtica severa o crítica y que está asintomático para angina, realmente la posibilidad de que tenga una lesión coronaria que no le produzca nada de dolor es muy baja. O sea que sí que la angina actúa como discriminador, como preguntaba. Lo segundo, en una reunión de hace exactamente tres semanas me sorprendió algo que es que unos grupos españoles, no uno sino tres o cuatro, ya no hacían coronografía sino que hacían una coronografía inmediatamente antes de la TAVI y si había una lesión que reunía las condiciones para ser tratadas de acuerdo a guía, es decir, severa en segmentos proximales, se trataba en ese momento y se continuaba con la TAVI y eso da respuesta a la pregunta esta última. Nosotros lo hacemos todo en el mismo acto y tratamos la coronografía e inmediatamente después ponemos la TAVI. A pesar del activation trial que nos dio un sabor amargo un poco con el tema de la intervención coronaria previa al implante valvular porque no se vio ninguna diferencia significativa hacerlo antes o después de la estenosis valvular con el implante de la TAVI, pero salió un registro ahora que habla de que a favor de la PSI después del implante valvular. Si es necesario. Si es necesario, sí. Y lleva mejor los pacientes teóricamente. Por eso le preguntaba lo del timing de cada centro. El doctor Morino. El centro es al revés. Nosotros, te vuelvo a decir, son pacientes los que tratamos todavía, nuestra edad promedio está en 80, tenemos mucha enfermedad coronaria severa, muchas lesiones tronco, tenemos muchos pacientes que tenemos que hacer rotabletor, litotripsia y la verdad que técnicamente después es un poco más complejo hacerlo eso post TAVI. Esos pacientes nosotros los tratamos antes. Si es una lesión única en un segmento recto del vaso que uno cree que no va a tener ningún problema lo hacemos en el mismo procedimiento. Pero de vuelta, considerando que hoy solo tratamos tronco y vaso proximales. No tratamos una segunda marginal, nada de eso. Y yo creo que los estudios que hay son estudios que mezclan datos, que son registros. Todavía no tenemos una respuesta exacta y me parece que no está mal lo que cada grupo está haciendo. Cada uno, por razones diferentes, toma una cosa. Pero yo no creo que en ese registro que ustedes mencionaron tuvieran un 30% de lesiones de tronco, 20% de lesiones de tronco, como por ahí tenemos nosotros en los pacientes que le hicimos anqueoplastia, ¿no? En todas las TAVI. Una cosa que siempre tratamos de discernir en los pacientes que tienen enfermedad coronaria severa y enfermedad aórtica es qué tan fácil va a ser reacceder a las coronarias después del TAVI. Entonces, si vemos que el sinus es angosto, estrecho, si vamos a usar una self-expanding y la válvula está no crítica, a lo mejor hacemos la PCI before, pero la mayoría de las veces, a menos que sea algo que creemos que relativamente va a impactar el éxito clínico del TAVI, creo que más del 50% de las veces hacemos el PCI después del TAVI. Ok. Continuando con las preguntas o la discusión, en el caso de las fugas para valvulares y la necesidad de implante de marcapaso definitivo, ¿dónde estamos actualmente con respecto a las autoexpandibles versus las balones expandibles? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es en la respuesta a esos pacientes con fugas para valvulares mayor de 2 y el número o el porcentaje de implante de marcapaso definitivo con estos dispositivos? Yo personalmente creo que fuga para valvular ha bajado muchísimo con los nuevos diseños. Es un problema mucho menos prevalente que era antes. Y en cuanto a marcapaso, está la nueva técnica del cost overlap deployment de la self-expanding, que si se hace apropiadamente, digamos, debería disminuir la tasa de marcapaso. En el caso de nosotros nos bajó bastante, pero siempre está el riesgo de pop-outs si lo haces muy alto. Entonces, tampoco es que es un free launch, como decimos acá, pero en realidad hemos logrado disminuir la tasa de marcapaso con válvulas autoexpandibles bastante en el último par de años. O sea que las dos cosas han disminuido significativamente en este procedimiento, tanto la fuga para valvular como la utilización de marcapaso porque la técnica durante el implante ha mejorado enormemente y por supuesto las válvulas han mejorado porque la mayoría tienen faldas ahora, etcétera, que permiten cubrir el área de aposición y disminuir las fugas. El diseño ayudó a la fuga para valvular y la técnica del marcapaso. La técnica del marcapaso, total. ¿Están de acuerdo? Perdón, en parte sí. Yo creo que el uso del... No, 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 no estoy diciendo que no. El gas overlap fue también inductor de reducción de los leaks perivalvulares, valvulares de los grandes, los importantes, porque pusimos las válvulas en una posición mucho, o ponemos las válvulas en una posición mucho mejor que las que poníamos anteriormente. Entonces, no solo redujo la tasa de marcapaso, sino que creo que también ayudó, junto con, como se mencionó recién, el diseño de los dispositivos, a la reducción de los leaks perivalvulares mayores. Y aún quizás también a un mejor planeamiento. Cuando César nos enseñó a hacer todo esto, ya hace algunos años, mirábamos una geografía y un eco transesofágico o 3D, y no teníamos tomografía, no hacíamos tomografía. Yo creo que eso también explicó por qué quizás en aquel entonces teníamos alguna fuga más que ahora. Menos precisos. Exactamente. Y sobre todo con las autoexpandibles, ¿no? Con las balones expandibles nunca el leak fue tan problemático. Nosotros también cambiamos. Eso yo sé que no todos lo hacen, pero yo todas las expandibles por balón las pongo usando el overlapping de las cúspides. Porque yo creo que eso nos permite mejor saber dónde estamos en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es lo que vemos con el caso overlap. Mejor el tracto de salida. Total. Y el segundo punto es el de los marcapasos. Nosotros publicamos con el caso overlap hace bastante ya una reducción significativa de como el 18%, creo, a un 6%. Hoy la tasa de marcapasos está promedio de nuestro grupo. El año pasado creo que hicimos 200 implantes, que para la Argentina es bastante, en alrededor de cercano al 10%. Pero ahora mandamos una revisión que hicimos de esa serie para ver qué factores predictivos tenemos usando el overlapping de las cúspides como técnica default para el implante de las autoexpandibles. Y ahí lo que encontramos es que se sabe, o encontramos más o menos lo mismo que sabíamos cuando usábamos la técnica coplanar, que los trastornos de conducción previo, en especial el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de primer grado tiene un valor predictivo altísimo. La tasa de marcapasos, aún usando overlapping de las cúspides y un implante con una profundidad promedio de entre 2 y 3 milímetros promedio, ¿no? Nos dio una tasa de marcapasos de como el 50 y pico por ciento, cuando tenés un bloqueo completo de rama derecha previo. Y sin embargo, cuando el paciente no tenía ningún trastorno de conducción previa, usando overlapping de las cúspides, la tasa de marcapasos es casi cero. Lo cual marca una diferencia abismal en el propio paciente, de acuerdo a las características previas. Y eso creo que es muy importante, porque como decía César, nos ayuda a planear mejor el procedimiento, en cual tenemos que estar pensando que le vamos a tener que poner un marcapasos con alta chance, y en cual no, y en qué paciente lo podemos dar de alta previo. En el mismo día, a lo mejor. El paciente que no tenía trastorno de conducción previo, y que no tiene trastorno de conducción después del implante de la válvula, la posibilidad de tener un marcapasos es del cero por ciento. Entonces, ese paciente, si no tiene complicaciones del acceso, está en condiciones de irse ese mismo día a la casa. Así que eso creo que probablemente es un hallazgo, me parece que ayuda a la práctica, no creo que estemos descubriendo la pólvora, pero ayuda. Muy relevante, muy relevante, excelente. Doctor, creo que el doctor querés un comentario luego. Sí, doctor Morís. Adelante, doctor. Sí, quería, es que hace, nada, dos semanas o como mucho, apareció un artículo de una universidad de Japón, en el que estaban haciendo implante de válvula con el eco intracardíaco. Intracardíaco. No digo que vaya a ser de práctica clínica, porque complica un poco más, pero sí interesantísimo es que con este método le permite todavía ajustar más la profundidad del implante. Y llegan, en casos de no, de no, de trastornos de la conducción previo, llegan a tasas de marcapasos del 1 o 2%. ¿Qué quiero decir con ello? Que todavía nos queda, nos queda todavía recorrido para mejorar. Eso es lo que quiero traducir y lo que yo veo en este artículo. O sea, que todavía podemos refinar más la técnica todavía y mejorar los números. Y luego hay otra cosa, que es que con este espíritu que yo digo de que la TAVI se va a convertir en un procedimiento, de rutina ya lo es en muchos laboratorios, pero digo, de bajar una TAVI igual que bajas una angioplastia. A eso me refiero. La tasa de regurgitación y la tasa de marcapasos ya no es un problema que, entre comillas, claro que preocupa porque complica la situación, pero ya es un tema que no nos está preocupando. Nos está preocupando el futuro, el futuro al ir a pacientes más jóvenes, que lo discutiremos luego, supongo. Absolutamente. En la planificación tomográfica, en la experiencia en su centro, ¿no piensan ustedes? Necesitamos hacer más objetiva esa evaluación del calcio, probablemente con score de distribución de densidad, de volumen de calcio. No sé si le da la impresión que muchas veces la presencia de estas complicaciones como el LIC paravarular, que a pesar de los puntos de arranque, ya nos estamos acercando mucho a la tasa de LIC de los cirujanos, a pesar de que era uno de los puntos flacos. Pero yendo al punto, ¿no les parece que debemos sacarle más jugo a la planificación y hacer más objetiva la evaluación de la distribución de calcio para poder disminuir aún más la tasa de este tipo de complicaciones, de los LICs? Nosotros, como bien, los LICs nos preocupan menos ahora, pero hablando de ese punto importante de planificación, hemos outsourced un poquito el pensar demasiado en el caso, lamentablemente. Hay una compañía de simulación que se llama DASI, no sé si la otros la utilizan. Hemos trabajado con el que desarrolló el software de cerca aquí en CHI y muchas veces en casos en los que tenemos dudas, me recuerdo la tasa, la probabilidad de que se rompa el anillo, la posibilidad de oclusión de la coronaria, la posibilidad de LIC perivalvular, la mandamos a que ellos hagan simulación. Han refinado bastante bien el software. Obviamente no está claro qué tan generalizables son los resultados del reporte de ellos, pero en los casos que hemos hecho, análisis retrospectivos de los casos que se han complicado, que hacemos el análisis después, parece ser prometedor. Es algo que tal vez en el futuro va a ser interesante para casos complejos, complejos, no para uso general. Ahora, aquí hay muchos cirujanos sentados, cirujanos cardiovasculares, siempre los trato con mucho respeto, sobre todo porque son gente muy respetable, sobre todo porque yo duermo con un cirujano cardiovascular, entonces tengo respeto por los cirujanos cardiovasculares. Pero la durabilidad de las válvulas frente a la cirugía, qué data reciente tenemos nosotros para que los cardiólogos clínicos sepan si estamos en un nivel donde nos podemos prácticamente comparar, si estamos siendo en algunos escenarios incluso un poco mejores o un poco peores, que hay un trato reciente, tanto con balón expandible como con auto expandible, y además está el Notion, que es un estudio de 10 años de seguimiento en pacientes mayores de cirugía percutáneo. ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo creo que tenemos hoy un camino que por ahora es muy satisfactorio, que felizmente se hicieron las cosas adecuadamente con los estudios randomizados para que tengamos a futuro la información que necesitamos. Que como vamos, vamos muy bien. Que cuando uno se sienta con un paciente puede decirle que a 9, 10 años tenemos resultados similares a la cirugía. Que es verdad que el estudio Notion lo demuestra, está publicado, pero también es verdad que es un estudio pequeño, que estamos esperando los resultados por ahí de los estudios más grandes a largo plazo. ¿Cuánto es el tiempo que necesitamos para que esto se transforme en la práctica de default? Bueno, no lo tengo tan claro, quizás yo esperaría eso tenga un número que varíe de acuerdo a la edad del paciente que vamos a tratar. Hoy yo diría que para un paciente que está por encima de los 75 años, considerando la durabilidad que tenemos, probada, demostrada, no con registros, con estudios randomizados, y con la expectativa de vida que tiene un paciente que se interviene en la válvula órtica, que no es la misma expectativa de vida por edad que la que un paciente que no tiene estenosis de la válvula órtica, me parece que la durabilidad a 10 años nos da la posibilidad de ofrecerle al paciente un tratamiento que es igual o mejor que la cirugía. No hay ningún estudio que diga que la cirugía es mejor. Ahora, los problemas, por lo menos en la práctica, a mí se me presenta, son los pacientes jóvenes que leen, que se informan y que dicen, y que escuchan todo esto y vienen y dicen, yo no me quiero operar, me quiero poner una válvula por cateterismo. Si el paciente, digamos, acá a veces nos solucionan los problemas los recursos, porque nadie le quiere cubrir, pero si es un paciente que se lo puede pagar, cuando yo me siento a explicarle a ese paciente, le digo que nosotros no conocemos cuáles son los resultados a largo plazo, hablando de 15 o más, en un paciente que tiene 60 o 60 y pico. Y encima de todo eso, lo que suelo decirle a los pacientes, digo, por ahí a alguien le sirve en la práctica, es que nosotros hoy sabemos que si los cirujanos a un paciente de 60 años le ponen una válvula y disfunciona, conocemos bastante bien los resultados de poner una válvula por cateterismo, pero no conocemos con tanto detalle cuáles son los resultados del tab-in-tab, del valve-in-valve de una válvula por cateterismo adentro de la otra. Entonces es algo que en general los pacientes lo frena en su entusiasmo cuando tienen 60 o 65 años y quieren ponerse una válvula por cateterismo. Jorge. Sí, José, aquí tal vez, bueno, yo agregaría a lo que dice el doctor Mendiz, que el rol nuevamente de la tomografía y el rol de la anatomía para definir esto a largo plazo, ¿no? Acabamos de hablar del cálcio, ya sabemos que hay múltiples predictores anatómicos que nos pueden decir que una válvula puede quedar bien expandida o no, que puede quedar con fuga o no, o que puede generar la necesidad de un marcapaso o no por múltiples predictores. Y yo creo que estos estudios nos están dando una tranquilidad de que la situación parece ir bien, pero lo que sí yo creo es que esta decisión también, inclusive de si un paciente va a ir a cirugía o si va a ir a TAVI, pues definitivamente va a meritar esta valoración anatómica por TAC, que es algo a lo que estamos yendo ahora actualmente en ese proceso de decisión, ¿verdad? Sobre todo también porque tenemos claro cuál es el riesgo quirúrgico de someter a un paciente a una esternotomía o inclusive a una mínimamente invasiva para cambiar una válvula aórtica en alguien joven y el de un TAVI, pero lo que sí tenemos claro es que si ese TAVI no fue bien o necesita una cirugía de un explante de ese TAVI, ese riesgo quirúrgico va a ser muchísimo mayor que el riesgo al que pudo haber sido sometido inicialmente con su primera cirugía de bajo riesgo aórtica con una buena planeación para un posible VALF-IN-VALF más adelante. Entonces yo creo que el TAG sigue siendo algo que tiene que entrar en el juego de ese proceso de decisión, sobre todo si nos vamos todavía más abajo en las edades de los pacientes. Buenísimo. Sí, muchas gracias. Parte de esa evaluación en pacientes de 65 años, que ahora cada vez es más la práctica clínica en pacientes de 65 años, sobre todo en América, ya ronda el 26% según un último registro, no solamente evaluar esto muy bien dicho, sino también el acceso a las coronarias más adelante, porque el 40% de los pacientes que tienen estenosis aórtica van a tener enfermedad arterial coronaria y luego tenemos que acceder a ellas. El implante más temprano de la válvula va a hacer que tengamos que tener otro tipo de consideraciones con el tipo de válvula, alineación comisural y otras cosas que nos van a dar pie para el manejo más adelante de un paciente tan joven. Claro, eso nos trae al concepto de que ahora, cuando hacemos el implante, no es solo el implante, sino que aparentemente ustedes, que son los máximos expertos, cuando hacen el implante, están pensando en el segundo. O sea, tienen que incluir en la planificación del primero qué puede pasar con una posible segunda intervención 10 o 12 años después. Realmente lo toman en cuenta o hacen como yo, que les digo a los pacientes que si tienen un buen tratamiento hoy, dentro de 10 o 12 años, yo no sé ni cómo se va a tratar. A lo mejor ya no se usan válvulas, a lo mejor se usan pastillas, se usan mini submarinos que reparan la válvula y no necesitamos más nunca utilizar esta tecnología. Pero en todo caso, lo que tenemos ahora es la posibilidad de sustituirla con otra válvula. Entonces, eso es una consideración importante para ustedes cuando hacen la primera intervención, en pacientes jóvenes. Que entiendo, en Estados Unidos, que me corrija Alexander, pero en Estados Unidos cada vez se hacen TAVI en pacientes más jóvenes. De hecho, en pacientes de 65 años, pareciera que ya es la modalidad dominante en los Estados Unidos, según los registros. Y yo sé que en Europa es diferente y que en Argentina también es diferente. Es importante ver, contrastar las prácticas. César. Sí, estaba esperando a ver si contestaba Alexander, porque impresiona el camino que está tomando la TAVI o la TAVRN allá en el U.S. con la gente tan joven. A mí me preocupa un poco porque no puedo más que estar, recalcar lo que dijo Jorge, de que una cirugía de explante de una TAVI se convierte en una cirugía de un riesgo. Exactamente. Y no tiene nada que ver con el primo implante de una biológica a los 65 y una TAVI en TAVI a los 75, a los 80. Entonces, me llama la atención y me gustaría ver cómo lo veis desde allí, desde los Estados Unidos, cómo veis esta bajada de edad. Sí, claro que sí. Y totalmente de acuerdo con los comentarios anteriores, que siempre estamos, yo personalmente, pensando en qué vamos a hacer en la siguiente, sobre todo cada vez que llegan pacientes más jóvenes. Tanto pensamos que a veces es casi paralizante, todos los posibles escenarios y eso. Exactamente. Pero yo creo que, aunque estoy feliz con los resultados a largo plazo, con TAVR hasta ahora comparado con las válvulas quirúrgicas, hay que ser cautious con las interpretaciones de los resultados. También hubo muchos implantes de válvulas trifecta, que nosotros hemos visto muchos fallos de trifecta en los últimos años, que no duró tanto, y hay que ver qué tanto afectó eso la data. No creo que ya sea un gran, gran impacto, pero es algo que a lo mejor mueve un poquito la aguja. Pero estoy feliz con que el TAVR, ya no hay que tener tanto miedo a 10 años, digamos. Ahora, lo que pasa en Estados Unidos, no es tanto que el operador lo quiera, sino que nos está pasando lo que dijo el doctor Mendiz, que nos llegan pacientes jóvenes todo el tiempo diciendo, no me quiero operar, quiero ponerme el TAVR. Y cada vez pasa más y más y más. Y creo que eso ha resultado en que el porcentaje de pacientes, incluso a veces menores de 65, ha subido. Pero yo creo que hay que, aunque sí, creo que el TAVR va a ser más aplicable en el futuro a pacientes más jóvenes, creo que hay que ir con cuidado. No lanzarse a ser pacientes de 59, 58 ahorita con la data que tenemos disponible. José Miguel, perdón, nosotros no debemos acordarnos en el contexto del que cada uno ejerce. Yo tengo más o menos unos 100, 150 pacientes en la lista de espera, ya con evaluación completa. Son pacientes que tienen una indicación, o sea, prácticamente los procedimientos de todo un año en una lista de espera, donde en medio de todas las crisis que viven a Argentina te llaman para ver cómo podés ralentizar en la realización de esos procedimientos. Entonces, si bien uno no tiene una función de administrador de salud, ni es el ministro de salud pública, ni nada que se parezca, pero a veces en algo podemos colaborar. Y me parece que implantarle un TAVR en la Argentina a un paciente de 65 años, a la cual no siquiera le podemos demostrar que tenemos algo que sea mejor que la cirugía, yo te diría que en principio no tiene mucho sentido. Perfecto. Sí, es un comentario sobre, otra vez aprovechando las palabras de Alexander, cuando hablamos de compararnos con las prótesis quirúrgicas, yo me vino a la cabeza inmediatamente lo que acabas de decir, Alexander. Es decir, yo vi nacer, vivir y morir las Mitroflow, pero las Mitroflow que han muerto mucha gente, fue un artículo en Circulation donde hacían muerte súbita los pacientes que llevaban una Mitroflow implantada, y luego vimos esa misma historia nacer, desarrollarse la trifecta hasta límites altos y ahora están fracasando todas las trifectas, además de una forma eso. O sea que es cierto que desde un punto de vista teórico, intelectual y científico, hay que compararse con la cirugía, pero resulta que la cirugía tiene unos deslices también descomunales que no sé por qué no despiertan, bueno, el mismo, cómo llamaríamos, interés. La misma alerta, la misma alerta. Totalmente. Totalmente. Y una pregunta a los doctores en su centro, en sus respectivos centros, específicamente en los pacientes jóvenes. ¿Qué tanto intervienen ustedes en la decisión del cirujano también de esa primera válvula implantada? Un tema que siempre tratamos de poner en discusión es esta intención de arrancar siempre con una biológica para dejar la opción endovascular siempre abierta. Si arrancamos el primer procedimiento con una mecánica, pues bloqueamos la posibilidad de un valvín-vala futuro. Entonces, muchas veces, sobre todo cuando compartimos escenarios, un poco menos que el doctor José Miguel, no es tan frecuente como el suyo, pero nosotros en estos ambientes, cuando encontramos escenarios donde estamos cirujanos y hemodinamistas, pues planteamos la opción de que consideren siempre una válvula biológica, sea quirúrgica o endovascular, para dejar abierta la opción de un segundo procedimiento de valvín-valva. ¿Qué tanto en sus centros ustedes utilizan esa estrategia? Aquí en Favaloro, la enorme mayoría de los pacientes reciben implantes de válvulas biológicas, salvo algún caso excepcional de algún paciente muy joven y que donde la cirugía de ROS no sea una alternativa. Si no, en general, los cirujanos están absolutamente convencidos de no usar mecánicas, perdón, y nosotros no participamos mucho en la decisión. Si los pacientes son jóvenes y lo vienen a ver a ellos, ni siquiera vienen al Departamento de Intervenciones por Cateterismo. Totalmente. Y entonces, hablando de cirujano y siguiendo hablando de cirujano, ¿cuánto backup quirúrgico real utilizan ustedes en los procedimientos de cada día? Porque, bueno, teóricamente es una condición sine qua non que tengamos backup quirúrgico, pero en la vida real los pabellones están completamente ocupados por intervenciones y los cirujanos cardiovasculares también están completamente ocupados. Y al momento de una eventual emergencia en el procedimiento, contar con ellos de manera inmediata no es siempre disponible. Entonces, en sus centros, ¿cómo manejan la disponibilidad quirúrgica para la emergencia? Nosotros no tenemos backup quirúrgico. Exactamente. O sea, ya... Mirá, nosotros trabajamos en un hospital que es de los cirujanos, así que yo como vos, I should also. Y como tú dices, los cirujanos están ocupados. O sea, uno puede decir que tiene backup quirúrgico o está en el hospital que es de los cirujanos, la casa del doctor Favaloro, etcétera, etcétera, pero si llamás para convertir a un paciente, no van a estar inmediatamente. De todos modos, yo no creo que sea necesaria, porque los pacientes que sí convertimos en el pasado, se murieron todos. Y cuando uno le pregunta a cualquiera que haya convertido un paciente, se murieron todos. Lo único que nos ayuda a los cirujanos, en alguna circunstancia, es... De hecho, ayer usamos un caso para reparar un acceso quirúrgico que sangre, y que no, por alguna razón, no le queremos poner un estén forrado, que si no, también lo terminaríamos en cinco minutos del procedimiento. Ese es el único backup quirúrgico, me parece, que uno sí debe considerar, porque todavía las complicaciones vasculares graves existen. Aquí en Estados Unidos, para que el hospital reciba el dinero del Estado para cubrir el procedimiento para el paciente, tiene que estar el cirujano scrubbed en el caso con uno. La mayoría de las veces no hacen mucho por estar ahí. Entonces, en el 100% de los casos hay cirujanos en el caso. Sí, en... Vamos a ver, yo en Costa Rica es probablemente muy similar a lo que tiene el doctor Mendiz. Es un tema de discusión súper amplio actualmente. Yo realmente no tengo backup quirúrgico, por lo que estaba diciendo el doctor Mendiz. Realmente yo no tengo la posibilidad de que el cirujano no esté operando ese día un paciente. Entonces, lo que estamos cubiertos es por un... Por estar en un hospital que tengo un cirujano y una sala de operaciones, pero realmente no está disponible. A diferencia de lo que vivía en Canadá, que como dice Alexander, no se podía abrir la válvula si no tenía a los dos perfusionistas afuera, al cirujano scrub, por ejemplo. Y es el único sitio donde yo he visto que un paciente que se convierte en 5 o 10 minutos está ya en la sala de operaciones y he visto salvarse un paciente de esa forma. Lo cual no es mi realidad en Latinoamérica. Y vuelvo a lo mismo. Entonces, lo que hacemos es que valoramos muy bien el paciente de muy alto riesgo, como dice el doctor Mendiz, inclusive, por ejemplo, la parte vascular o paciente con difusión ventricular severa, que tal vez lo hayan rechazado ese día si logramos coordinar para que tal vez los cirujanos no estén operando en ese momento y me den un backup quirúrgico real, pero siempre basado también en la tomografía y algunos casos que hemos empezado a ser soportados por ECMIC. Pero eso es gracias también a que tenemos una relación muy buena entre los cirujanos y nosotros, que es lo que ha ayudado a permitir que en un sistema donde es un salario fijo, donde no hay un reimbursement por estas cosas extra, puedan funcionar. Jorge, la intervención urgente que comentas quizá fue hace tiempo ya, o sea, tiempo me refiero a hace años, porque cada vez hay menos complicaciones tan gravísimas, sobre todo arriba, ¿no?, a nivel de corazón y de... Corazón, exactamente. Y nosotros prácticamente yo diría que el 99% de los éxitos que hemos tenido en los últimos años han sido por complicaciones vasculares de acceso, ¿verdad?, roturas abajo o que pasan desaprendidas. ¿Fue hace tiempo ya esa complicación que fue a quirófano y se pudo resolver, afortunadamente? Sí, eso lo miré en el... Eso fue en el 2020, cuando estaba empezando casi que en mi pelo, que vimos una ruptura de un anillo, probablemente parcialmente contenida, ¿no?, que permitió que de alguna forma... Pero, vamos a ver, yo fui con... Yo era de los fellows que estaba en sala y que tuve que ir a la sala y en 10 minutos, de verdad, estaba todo listo. Algo que, por lo menos en mi centro, sería imposible de visualizar. Ahora, un poco en la era del TAVI minimalista, de los últimos 10 años para acá, ¿cómo ha cambiado, cómo les parece a ustedes que ha cambiado en el tema de la selección del paciente que va para el TAVI, en las evaluaciones pre-procedimiento, durante la técnica de implantación, incluso para la escogencia del tipo valvular? ¿Qué opinión les merece a ustedes en sus centros? ¿Cómo hacen la selección de los pacientes? ¿Qué exámenes o el screening solicitan que no pueden esquivarse? ¿En qué cambió el procedimiento en sí? ¿Tienen tendencia al minimalista? ¿O prefieren sistemas de seguridad, anestesiólogos, ecotraesofágicos, etcétera? ¿Y cómo hacen el seguimiento? ¿Hay tomografía de seguimiento, de rutina, o simplemente con eco? ¿Cuál es el flow de los pacientes en sus centros? Aquí en Favaloro, los pacientes son evaluados, tienen diagnóstico de estenosis aórtica severa por su cardiólogo clínico, ya sea en el hospital o referido a ese paciente, le hacemos una tomografía. Lo de la coronariografía ya lo hablamos, en general terminamos haciéndole a la enorme mayoría, ese paciente se hace la evaluación tomográfica, decidimos qué es lo que hacemos. Muchos seguros de salud nos piden que tengan una evaluación del Heart Team, a mí me parece una estupidez, la estenosis aórtica es una enfermedad muy sencilla, cuando yo era médico hace muchos años y hacía clínica médica, había muchas enfermedades complejas, como las enfermedades del tejido conectivo, que necesitaban que uno consulte a 10 personas, pero un paciente que hoy tiene 83 años en la estenosis aórtica severa no necesita 10 personas sentadas para discutir qué hay que hacer con ese enfermo, porque además tenés toda la evidencia que te soporta para lo que tenés que hacer. Así que eso es una estupidez que hace gastar dinero y tiempo a los médicos, en la enorme mayoría de los casos. Los Heart Team existían desde la época de Favaloro y Sones, y desde que todos hacíamos medicina y si uno tenía una patología que necesitaba que lo vea el dermatólogo, le preguntabas, pero nadie, ningún seguro de salud obligaba a que te sientes con el dermatólogo, con el gerontólogo y con 10 tipos ahí que no están trabajando y que nadie les puede pagar después los salarios. Entonces, terminado esa evaluación, ese paciente viene directo al procedimiento, es minimalista completamente, pero sí seguimos teniendo al anestesiólogo en el caso que el paciente se descompense, porque tampoco somos tantos en la sala, es un operador, un segundo operador y el técnico que arma la válvula y el enfermero. Así hay que hacer manejo de medicación, o eso, es preferible que esté el anestesista, aunque el paciente nunca está entubado ni nada de eso. Y si todo va bien, se va al día siguiente y le hacemos un ecodopler de control al mes y lo sigue su cardiólogo clínico. Perfecto. ¿No usas trajes sofá eco durante el procedimiento? No, 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 para nada. Lo que sí tenemos es, en general, todavía los ecografistas, una cosa que a mí me gusta hacer muchas veces, sobre todo porque, de vuelta, creo que tiene que ver con el medio en el que nos movemos, a veces hacerles ecografía transtorácica, una mirada antes del procedimiento para saber que no tengan derrame pericárdico. Muchos de nuestros pacientes tienen insuficiencia cardíaca y si uno sabe que tiene derrame pericárdico, no estás tan preocupado si lo ves al final del procedimiento que pensás que es una complicación. Totalmente, totalmente práctico esa recomendación. El ecotranstorácico pre y post inmediato, el flash, que es muy importante para estar seguros de que no tuvimos una complicación relevante. Y en ese procedimiento que estaba comentando, creo que, Jorge, creo que fuiste coautor de un estudio del redirect Tavi, un estudio de seguimiento electrocardiográfico monitorización a distancia. No sé si nos puedes comentar un poco la experiencia, sobre todo porque en la sala están predominantemente cardiólogos clínicos, además de los pínicos e intervencionistas que estamos. Entonces, la idea del seguimiento y la monitorización electrocardiográfica, es decir, el procedimiento no termina cuando se libera la válvula. Creo que estás muteado ahí. Me escuchas, perdón. Esto es un monitoreo ambulatorio remoto en un sistema que funciona muy bien este proceso de control sobre los pacientes. Entonces, realmente, prácticamente el 80, 85% de los pacientes en McMaster se van el mismo día a casa. Sí tomamos muy en cuenta y este estudio al final también logró comentar lo que el doctor Mendiz dijo antes y que el principal predictor es el electrocardiograma basal. Pero este sistema de monitoreo lo que nos permitía es que el paciente se lleva a casa y teníamos una central donde durante dos semanas si había alguna alarma o alguna alerta de algún bloqueo, por ejemplo, llamábamos al paciente y lo internábamos de inmediato durante la disponibilidad. Realmente ahí lo que vimos es que el principal predictor definitivamente es la presencia de trastornos de la conducción en el electrocardiograma previo, ¿verdad? Principalmente lo que era rama derecha. Y cuando teníamos pacientes con bloqueos bifasciculares o en algunos casos trifasciculares viene todo un tema que podría ser controversial también pero se les implantaba el marcapaso individualizando cada caso por supuesto se implantaba el marcapaso profilácticamente y se les hacía el TAVI y iban a casa el mismo día. Luego lo que vimos en esos seguimientos que es algo que estamos analizando también ahorita es cuántos de esos pacientes que se implantó el marcapaso profiláctico realmente están utilizando el marcapaso. Entonces hemos visto que es aproximadamente un tercio de ellos pues no lo utiliza tanto. Lo que pasa es que pues aquí viene una situación de que estos pacientes pues no solo la astenosis aórtica también muchas veces lo que estamos viendo en algunos de los que volvimos a traer para hacerles el procedimiento del marcapaso es que también tienen enfermedades concomitantes y les hacemos el diagnóstico de síndrome de ser enfermo de un pronto a otro una CFA de mejor respuesta etcétera entonces hay que manejarlo con cautela pero sin duda no es algo que puede hacer en Costa Rica pero allá me permitía que los pacientes se pudieran ingresar de forma temprana sin perder ese grado de cuido en los que generaban algún trastorno de conducción post implante. Claro. Doctor Morís y usted todavía en Oviedo minimalista o sea de casualidad de casualidad sí, sí es de casualidad toca al paciente le pone la válvula y el paciente se va para la casa ¿cuánto? ¿qué porcentaje predilata? ¿qué porcentaje post dilata? ¿lo usan de rutina? ¿no lo usan de rutina? ¿lo piensan simplemente como tip práctico para los intervencionistas? Esto estamos asistiendo a un vaivén ahora estamos en el vaivén y luego venimos al ven al principio era predilatar prácticamente en el en la totalidad de los pacientes de repente nos fuimos a que no se predilata nada bum nos fuimos allá todo esto y ahora curiosamente con la aparición de algunas válvulas por ejemplo como la Accurate que recomienda pues predilatar en todos los casos es decir ha vuelto la predilatación como bueno porque simplifica un poco a veces el procedimiento el cruce de la válvula ¿verdad? no tiene otra mayor explicación porque no tenemos ninguna evidencia de que sea mejor o peor con términos de trastornos de conducción etcétera nosotros sí que somos realmente intentamos ser minimalistas en el sentido máximo de la intentamos incluso utilizar una simple vía en las válvulas de poner el pigtel por el introductor de terapéutico pero es algo incómodo y no creo que no no es para usarlo de rutina salvo casos muy especiales lo que sí hacemos es una sedación consciente sin anestesista pero con un apoyo vital en el caso que sea necesario muy próximo y bien que estimulan con la guía todo siempre siempre no siempre no cuando hay trastorno de conducción severo es decir bloqueo de rama derecha y PR o algo alargado ponemos un marcapasos por vía yugular pero en el 90% a través de la guía y sí que comentar un poquito que sí que tenemos estructurado el PRE en el sentido de con una consulta de enfermería con una evaluación geriátrica y luego todos pasan por cronografía no porque tengamos creemos que ya hemos discutido este tema sino porque está muy estructurado el circuito y antes de cambiarlo vamos a mantenerlo así y luego el alta precoz como todos tratando de optimizar los recursos que por cierto que me hace mucha gracia porque en el Notion 10 a 10 años dicen estancia no en el del shock en uno que se publicó que lo presentaron hoy en el hospital por eso me lo sé un poquitín de memoria perdón estancia media post decía 4,5 días y era de Estados Unidos pregunta que luego se iban a la nurse home es decir aquí no hay nurse home aquí van todos para casa entonces claro tener instancias cortas con ese con ese soporte me hizo cierta cierta broma es una broma totalmente y exactamente ahora le queríamos preguntar a Alexander que siempre está muy pendiente de los abogados que están en la acera enfrente del hospital cómo hacen qué tan minimalista se pueden hacer las cosas allí o no y tu rutina Alexander definitivamente la tendencia en Estados Unidos ha sido verse más minimalista los casos que hago yo la gran gran mayoría son con sedación el anestesiólogo tiene que estar presente de nuevo por reimbursement igual que de cirujano pero es ecotrastorásico antes y después tratamos de mantenerlo lo más simple posible todavía no damos de alta a la gente el mismo día algunos centros cercanos que lo hacen pero igual nosotros esperamos al día siguiente hacemos un eco formal de Basel al día siguiente así que bueno ahora pero un poquito contradictorio creo que al menos en en Houston hay todavía muchísimos operadores que lo hacen con anestesia general y ecotrenesofágico todavía no no sé si tiene que ver con la ability o costumbre o el hecho de que ya tiene que estar en anestesiólogo ahí todos los casos y es como inercia pero nos ha costado un poco empujar el minimal invasive approach localmente pero en Estados Unidos definitivamente está creciendo totalmente y con qué prescripción se va un paciente de ustedes a la casa solo con clopidogrel o ustedes utilizan aspirina todavía hacemos terapia dual aunque hacemos que haya para adelante para atrás que si aspirina sube la concepto expande en las dos una vez todavía hacemos igual para la mayoría de los pacientes y tenemos un bajo umbral para mandar anticoagulación con inhibidores de trombina desde el factor días a pacientes con val en val exactamente y ustedes Oscar o Jorge qué prescripción para la casa utilizan de rutina en los pacientes postavios en general doble anticoagulación también excepto aquellos que tienen otra indicación de anticoagulación que se van solo con anticoagulación o que tengan estén previo por supuesto doble si nosotros estamos usando estamos usando single estamos usando solo aspirina o clopi dependiendo los val fin val si los mandamos con anticoagulación por los primeros tres meses y si hay alguna otra indicación como dice el doctor Mendiz lo cambiamos pero en general un paciente que sin complicaciones con buenos gradientes y que no tenga una geoplastia o alguna otra indicación se va con simple nosotros voy a aprovechar que están que están comentando ahorita sobre que hicieron varios comentarios sobre la parte técnica el aspecto técnico y luego el manejo de las complicaciones porque cuando hablamos de los leaks para valvular hablamos mucho de predecir el leak pero no el manejo de la fuga después si la tenemos y me quedo esa idea y claro me parece que si nos va a dar tiempo entonces quería escuchar en el caso de sus centros habitualmente la fuga para valvular la corrigen con post dilatación en el momento pero que porcentaje de pacientes tienen ustedes que volver a visitar el laboratorio por un leak para valvular importante y cuantos de esos definitivamente terminan yendo a cierre y por último en que lapso el promedio cierra porque en el plugin registry el lapso promedio desde el implante hasta la corrección de la fuga era hasta 18 meses entonces en la práctica habitual de ustedes esas tres preguntas que tanto tienen la fuga en el momento que tanto sale del laboratorio con una fuga importante aún después de post dilatación y por último cuando lo llevan al laboratorio otra vez que porcentaje y cuando lo llevan al laboratorio para corregirla con floca habitualmente amplia el top 3 y si el manejo es diferente si la válvula es autoexpandible o es con valor expandible si lo modifican o sea ustedes en algún momento en una fuga vamos a suponer que tratamos un paciente joven que no es el caso de la mayoría de ustedes pero un paciente joven que tiene una fuga leve pero es un autoexpandible es un bunch de calcio allí que está molestando ustedes creen que la válvula puede expandir en los siguientes días y que es mejor ser conservador o prefieren hacerla por dilatación in situ Diga doctor Nosotros tratamos de optimizar el resultado en el procedimiento si vemos que la insuficiencia insisto que nosotros somos digamos que un 60% ahora autoexpandibles y entonces dada su mayor frecuencia de 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 prevalvular vamos o de regurgitación optimizamos durante la leak que haya vuelto al laboratorio es anecdótico yo recuerdo dos casos nada más y después de estar muy seguros de lo que se acaba de comentar que es un nódulo de calcio que está impidiendo totalmente que se que cierre la la esto pero esa es anécdota no puedo comentar nada salvo lo que está publicado en los últimos tres años cero cero literal no es un problema ya y Oscar tampoco no es un problema ya no no la verdad que no mira he tratado un leak en los últimos años era una válvula bueno no voy a decir la marca que se puso en otro centro me parece que le faltaba fuerza radial y por alguna razón la válvula quedó un poco baja y tenía un leak importante el paciente estaba con insuficiencia órtica severa y no se lo quisieron tratar y entonces vino a vernos a nosotros y le hicimos un valve con una con una expandible por balón un poquito más alto y con eso solucionamos el problema de hecho la intentamos levantar a la válvula y a pesar de que eran tres meses de enlazarla y no la pudimos levantar traccionando con intensidad pero la verdad que no no recuerdo como César dice tratamos de que de que no no nos queden leaks importantes en el procedimiento nosotros usamos todavía mucho auto expandible porque no son los seguros de salud los que eligen el dispositivo hacemos un oversizing generoso te diría con auto expandibles pero quizás la la post dilatación si es necesaria ahí somos cautos vamos de a poco nunca siendo demasiado agresivo pero la verdad que es muy no lo vemos no lo estamos viendo ni tampoco nos vienen de otro centro porque uno podría decir ustedes se creen que son unos fenómenos y entonces podrían venir de otro centro y uno no lo escucha y los colegas tampoco te comentan ni te preguntan che quiero poner un plug o hacer algo que a lo mejor comentaba y hoy eso no lo escuchamos ok de acuerdo igual en nuestro centro es similar lo hemos vuelto a hacer tal vez lo único ahí que podría agregar es que algunos leaks que se visualizan muy pequeños sobre todo con la ultra de Edwards el día siguiente ya no está entonces hemos también aprendido a tolerar algunas cosas muy pequeñas durante el procedimiento que sabemos que el día siguiente con estas válvulas ya no ya no va a estar yo bueno eso eso lo aprendimos nosotros hace 15 años porque como las autos expandibles siempre dejaban regurgitación lo malo de los de los balones expandibles es que son muy intolerantes con las regurgitaciones porque ver una regurgitación en una en una sapien les produce un malestar intelectual profundo pero en cambio en cambio nosotros tenemos una tolerancia máxima sobre eso para cerrar válvulas bicúspide igual que las otras igual que las otras o sea se acabó que no se acabó se acabó eso también se acabó también perdón ya fuera un poquito ya más serio hay casos y casos ¿verdad? una cero severamente calcificada todo esto hay que igual hay que manejarla mucho y con mucho cuidado yo de toda mi experiencia y lo que hemos visto en los registros que ha habido hasta ahora hay que se ha montado un tal cúmulo de información sobre las bicúspides que creo que no responde a una necesidad real asistencial clínica esto eso es un poquito mi opinión desmitificadora ¿y ustedes? coincido quizás la única diferencia es que si tratamos de predilatar a la enorme mayoría de las bicúspides y ser quizás un poquito más generosos no agresivos a veces a mí me llama la atención porque los que hicimos valvuloplastia o seguimos haciendo algunas aunque muy pocas la verdad es que cuando hacemos una valvuloplastia para que funcione uno va a 1.1 1.2 a 1 y cuando prehilatamos estamos en el 0.7 0.0 ¿no? con el diámetro mínimo hay una discordancia tremenda en eso pero bueno es así o sea en resumen predilatamos a casi todas y un poquito más agresivo que lo que lo hacemos habitualmente en las tricúspides ¿y ustedes Alexander? perdón prehilatamos más estamos pendientes obviamente de la distribución del calcio y una cosa que a veces surge una pregunta es que hacemos con los pacientes que tienen estos tamaños aórticos borderline con válvula bicúspide y están en la década de los 70 años que mira 4.9 ¿qué hacemos? etcétera etcétera la mayoría de lo que hemos visto cuando vamos retrospectivo es que la aorta no crece tanto así que nos estamos inclinando más hacia Taver en la mayoría de los casos aún en la bicúspide y tú Jorge ustedes en la experiencia de McMaster y la de Costa Rica sí la de McMaster la de Costa Rica es un poco diferente porque por alguna razón en Latinoamérica ya he hablado con varios colegas también la incidencia es completamente diferente a Norteamérica y allá yo no me he tenido no me tuve que enfrentar por ejemplo a bicúspies con anatomías súper complejas ya sea por calcios excesivos o por estos bordes en aorta donde fácilmente un cirujano tomaba ese paciente y lo resolvía realmente nuestra realidad en Latinoamérica es un poco diferente y pues de alguna forma sí tratamos casi bueno yo personalmente bicúspides utilizo válvulas valón expandible lo que sí es que desde el punto de vista de la evidencia sí hay que tener cierta cautela porque de alguna forma los estudios han autorizado y los estudios donde pues de alguna forma se han creado las indicaciones estos son grupos de pacientes que han sido excluidos entonces hay muchos registros sin duda alguna que están demostrando que hay buenos resultados pero cuando vamos a ver este grupo de pacientes fueron altamente seleccionados no podemos decir que todas las bicúspides realmente son iguales entonces es un tema muy bonito que cada vez se desmitifica más pero que sin duda el papel anatómico de la tomografía tiene que también definir qué hacer y a mí me gusta más la valor expandible en ese escenario ok el otro Vicente Finisola quiere exprimirlo antes que se tenga que retirar nos quedan unos minutos y tenemos que aprovecharlo y precisamente el comentario que estábamos haciendo acá mientras respondían era sobre la durabilidad de la válvula en el escenario bicúspide porque en el Partner 3 y en el Evolute Low Risk en ambos estudios el seguimiento a 4 y 5 años fue bueno para Tablet pero en ambos estudios como comentaba Jorge se excluyeron a los pacientes con válvula bicúspide entonces se mantiene la discusión de si la durabilidad en este escenario favorece a las balones expansibles o a las supranulares o anulares es un tema de si la válvula es bicúspide o no o es un tema de la morfología si es tupper si es tubular o sea tenemos que tomar en cuenta si es o no tupper para decidir el tipo de válvula o sencillamente nos vamos a lineal que todos los bivalvas nos vamos por un tipo de válvula pensando insisto en la durabilidad a más de 5 años entonces no sé si ustedes toman en cuenta la morfología de la válvula para decidir el tipo balón o auto expandible o habitualmente se van con las balón expandible para las bivalvas no mira la verdad ahí tenemos un conflicto de intereses que en la Argentina es muy difícil que los intervencionistas podamos elegir los dispositivos o sea tienes que justificar de manera extrema por qué quieres usar uno u otro con los seguros de salud más grandes que hacen licitaciones anuales y por ejemplo la obra social de los retirados que sería como el Medicare provee auto expandible si tú quieres usar balones expandibles tienes que llenar mil formularios y justificaciones que la verdad es que no las tenemos terminan siendo opiniones de expertos y eso a los burócratas de escritorio no les sirve mucho y no te lo justifica así que te diría que no yo tampoco estoy convencido de que haya una gran diferencia entre una y otra salvo que la aorta esté extremadamente angulada o extremadamente calcificada usamos una u otra yo creo que todavía no como dices la data es limitada la gente que promociona una compañía a la otra te dice todas sus razones de por cuál porque una es mejor que la otra en bicúspide en el caso mío yo quiero favorecer un poco más expandibles por balón por la fuerza radial hemos tenido un par de casos de bicúspides calcificadas con baguas auto expandibles que está completamente encachapada como decimos en Venezuela y uno que ni se abrió después de por dilatación igualito se volvió a convertir otra vez desde ese momento creo que la fuerza radial es importante en algún estado o las hipúspides que tienen alto nivel de calcificación ok cerrando cerrando eso bueno muchas gracias a todos los presentes pero más importante a los invitados internacionales que se tomaron el tiempo de compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros y bueno insisto pues estoy seguro que los próximos años van a estar presencial acá en Caracas y por acá los vamos a estar esperando muchas gracias al comité organizador y bueno bueno muchas gracias a Alexander muchas gracias al doctor César Morís muchas gracias a Jorge muchas gracias a Oscar espero que Argentina levante ciertamente necesitamos ese equipo competitivo pero sobre todo necesitamos a los argentinos felices y espero que España siga prosperando jefe y que Oviedo siga magnífica y que en Houston llegue mucho presupuesto para mucho más procedimientos sofisticados y que en Costa Rica sigan recibiendo tan bien como reciben a los venezolanos y sigan haciendo tremendo trabajo Jorge gracias de verdad